Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza ¿Le puedo robar una pregunta Que usted hace siempre? ¿Cuántos flip tuviste que ganar? ¿Recordás? Sí, dijo Blu de un montón Recuerdo varios en la En la mesa final Varios, pero después durante el torneo La verdad muchos no Más o menos 7, 10 En rango de Capaz que menos, no, pues se me dio que muchas Me salieron todas, como te dije hoy Con semiblef o con preflop Sribet preflop Todas las movidas que hice me salieron bien Pero flip, llevar al showdown Muy pocas ¿Cuántos serían esos muy pocos? 5, 6, 4 Por eso dijo menos de 5, 6 ¿Y ganarlos todos? ¿Y lo ganaste todos o no? Contra shorts, con muchos flips ¿Y cuánto ganaste de eso que recuerdes? La mayoría Si no, no ganaba el torneo ¿Dónde sentís que hiciste las fichas? ¿En el showdown o los hacías foldear antes? ¿Con la agresividad o con las cartas? La mayoría Cuando en las mayorías de las mesas me tocaron Me eran bastante tight y Sí, con agresividad más que O sea, nunca, casi nunca llegabas al showdown No, sí, sí, muy pocas veces ¿Y cuando mostraste qué pasó? Y las que mostraba, todas las apuestas que hacía en el River Porque las apuestas por valor me terminaban pagando con manos peores O sea, estuve Un negocio redondo Un día que cuando te salen todas Bueno, ¿y cómo jugaste la burbuja en particular? La burbuja tuve Arranqué Bastante complicado Y Tuve una mano Gané a Rey contra a J Y después Una mano importante Uno que me venía metiendo mucha presión en la burbuja Tengo Rey-Dama en ciega grande Y bueno Pago el aumento preflop Me sale el Rey top pair Y con tres colores Yo no tenía color Tres tregores Y Me echan en las tres calles Me manda Y la apuesta del River era muy grande Me dejaba casi afuera del torneo Y bueno Casi que pasé de 150.000 fichas A casi 300 Casi que me doblé con el El otro Estaba en blef total El otro Y con esa burbuja Vos decís Entro con no muchas fichas ¿Qué pasa por la cabeza del jugador? Decís Bueno, yo voy a esperar que se vaya alguien Yo ya estoy acá Que jugué tanto día Quiero entrar en cobro No me voy a andar arriesgando O voy por todo o nada Depende del estilo del jugador Yo no es mi estilo Ese no es mi estilo La verdad no O si veo que hay uno muy short Y estoy Obviamente Le dejo pasar por mi manos buenas Para entrar en premios Pero Normalmente Si tengo que arriesgar el torneo No hay problema Lo arriesgamos Nada Si no Siempre mirando obviamente Con la exponencialidad De los premios En los torneos Si no miras Los primeros puestos En la mesa final Nunca vas a hacer una diferencia A mi parecer Yo me quiero ir un poco ya De la burbuja Y me quiero meter de lleno En la mesa final Cuando entraste en ese GESAP ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? ¿Cómo entraste en relación En fichas? Entré yo con 8 millones Contra 2 millones Entré bastante 4 a 1 4 a 1 Tenía, sí ¿Y cómo fue? ¿Corto, largo? No, primero también Era con mini race El lot foldeaba mucho Y venía bastante tranquilo Hasta que bueno Un par de 5 Contra un Dama 10 Jugué un flip Y lo perdí Se me fue Otra vez casi a 3 y pico Sí, se me fue a 3 y pico Y después de eso A las pocas manos Par de 4 Y bueno Salgo aumentando Del botón Y se me juega Y me pagó 1 a 5 ¿Y cuánto duró Ese match? No fue tanto Media hora 40 minutos Ah, breve Sí, sí, sí No fue No pasaste una ciega Prácticamente No, no Pasa que justo Desde que quedábamos 6 jugadores La mayoría los eliminé yo Y o sea Me quedé con casi toda la mesa Bien ¿Y cómo fue ese festejo En Medellín? Y en el momento La verdad Estaba más nervioso Por las cámaras Y todo No estar acostumbrado Mucho no festejé Pero Estaba solo La pregunta es Estaba con Estaba mi hermano Y Solo mi hermano Y después Hinchaban todos Tenía medio en contra Pero mi hermano Nomás que gritaba por mí Y un par de ahí De conocidos Y los argentinos mismos Que se van sumando Porque viste que después No, siempre el culo se suma Lógico Lógico ¿Y siguen los festejos? ¿Eh? ¿Siguen todavía los festejos? Sí, todavía estamos No, porque llegaste Recién Estoy recién llegado Claro, llegó hace muy poquito O sea que pisó hace muy poquito Fuiste a jugar Madero Sí, jugué Madero y acá Y acá ya estamos acá de nuevo Así que Casi que fui derecho del avión a Madero ¿Y algún momento que Tuviste que superar alguna Digamos Situación de tensión Que hayas quedado tildado Por alguna mano? ¿Solés quedar en tilt? ¿Tenés una capacidad Para dejarlo a un lado? Sí, soy de tildarme Pero En el torneo este Las veces que me pasaron De perder manos De después Me acuerdo una Una escalera Contra escalera mayor Que en el momento Que en el momento que da Trato de estar un ratito Medio tranquilo Sin jugar manos Tratando de jugar Premio Nada más Porque si no Me mando Bajando un poco Porque es una de las instancias Más complejas Que tiene un torneo Cuando por ahí Pasa esto Es una escalera Una escalera mayor Es imposible De leerlo Y quedaste tildado Bueno Superarlo Creo que es bastante complejo Sí, sí En este torneo Las veces que me pasó Que fueron pocas Traté de quedarme tranquilo Un rato Julián ¿Qué es lo que Pesas cerrar de acá A lo que termina del año? ¿Qué pesas jugar? ¿Cuál es tu idea? Porque como me dijiste Soy del interior Por ahí En vivo te hablo Porque online está claro Pero en vivo En vivo estoy Juego en cash Y si hay algún torneo Pero por eso ¿Tenés programado Algún torneo en especial? No, no La verdad Lo voy programando Medio sobre las fechas Porque se viene la final Millonaria del Conra Se viene Por ejemplo La final del Cup O sea Hay grandes torneos Durante la Caffe Sí, sí Tengo pensado Jugarlo La mayoría que pueda Los voy a tratar de jugar ¿Esto que ganaste Pasa a ser tu bank? Sacando una parte Obviamente para torneos ¿O lo seguís tomando Como algo bueno? Cuando tenga ganas Juego un torneo No, no Obviamente voy a retirar Una parte Pero sí También me sirve Para estar un poco más suelte Y empezar a jugar Un poco niveles más Más altos Para agrandar el bank ¿Qué fue lo mejor del torneo? O sea En cuanto a la organización ¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó? Bueno, pará ¿Qué no te gustó? La chica que me hizo la entrevista Claro ¿Por qué no? ¿Estás de novia o no? No Te pueden gustar Y después que ganaste Y te hiciste conocido ¿Cómo es la vida Del jugador Y las mujeres? ¿Te empiezan a llamar Las chicas? Hay una pregunta Hay una pregunta Que se trata de eso Si el ambiente Si el ser jugador Profesional de póker Le trae éxitos En el terreno amoroso Y o con el sexo opuesto ¿No? No, no Normal Son pocas las jugadoras Las que están interesadas En el tema del póker Que conocen Claro Que te sepan Bueno, ahora te van a ver en tapa Te van a ver en tele Así que ¿Por qué no? No, normalmente me pasa Que es al revés Que te tildan de timbero Claro Bueno, amigos Lo tuvimos El programa anterior No, hace dos programas Al señor Lucas Giacetto Que nos ha dejado Una consigna Bueno Leo los nombres Porque realmente Agradecemos a toda la gente Que está participando En nuestro Facebook Ha tenido No sé Como 15 respuestas De consigna El de Lucas El de Lucas Así que le agradecemos A Tomás Pabli A Emiliano Mondelli A Emiliano Koch Cristian Castaña Bueno, que lo nombrábamos recién Lucas Saavedra Juan José J.J. Lucy Ariel Mantel Rodo Galán Leo Benavides Gouchi Grill Matías Chincuni Fernando Santiago Arello Y Alan Raimundo A todos ellos Que les agradecemos Y si faltó alguno Bueno Lo queremos mucho Lo queremos más Que al que no nombramos Claro Pero bueno Realmente les agradecemos Leer todas las respuestas A veces No lleva mucho tiempo Obviamente estamos Atrás de las respuestas Que ustedes dan Por eso mismo Agradecemos Bueno Una consigna Para que le puedas dejar A toda la gente De nuestro Facebook Para ver Que hacen en tu situación Alguna mano Que haya jugado hace poco Una mano Que haya jugado Hace mucho Hace poco Donde vos quieras Esa mano Que sea distinta A la mano normal De todos los días La que decida Me pasó hace poco En burbuja De un torneo 27 Creo que cobraban En burbuja De estar AJ En Cut-off Abrir por tres ciegas Y Me paga la ciega grande Que era Yo estaba en la media Más o menos Y era chip leader La ciega grande Y venía jugando Muy muy agro Explotando la burbuja Me sale el flop La Jota La más grande Con tres corazones Yo sin corazón Y Me hace ¿Cuáles otras dos? ¿Te acordás De las otras dos cartas de corazones? ¿Qué otras dos cartas? Eran Jota 8 3 de corazones Y Este que era un jugador Muy agresivo Me hace la donk De frente Se me juega Y O sea Me dejaba fuera del torneo Se jugó Se juega así de cara Donkea Bien Era un overbet Un poco más Y ¿Qué hacemos, no? Yo ya tengo la mía ¿Vos tenés el A, Jota? ¿Tenés el A de corazón? No, no Sin corazón No tenés el A de corazón Tengo el top pair Y el que se juega Viene jugando ultra agresivo Explotando la burbuja Y estás en posición de burbuja O sea 20 ¿Cobran 27? Quedan 28 Quedan 28 Sí, cobran 27 Yo la mía la tengo ¿Qué fachemos? Col Hay col You col No, alcohol es otra cosa Alcohol, alcohol Claro, alcohol Alcohol es otra cosa A ver Si tiene el color Y se juega de cara Bueno Pero puede tener el A de corazón El otro Bueno, no, está bien Pero yo ya tengo mi juego Él lo tiene ¿El rey de corazón? Él puede tener el A Y el rey de corazón Pero está perdido No, porque si tuviera el A de corazón Hasta me preocuparía menos ¿Por qué? Pero si tiene el rey O la dama de corazón Y de por ahí en cuarta En quinta Está una cartita arriba De la suya Y si se corta la luz Y no se ven las cartas También está mal Le robo las fichas de al lado ¿Eh? ¿Ladrón que roba? Sí No tiene 100 años De todo eso tiene Tiene 100 años de trabajo Amigos Recordamos que la respuesta de Lucas Giajeto La vamos a estar subiendo a nuestro Facebook Como lo venimos haciendo ya en todos los programas Bueno, Julián Realmente agradecido de que estés acá Ha sido un placer Y felicitaciones, campeón Muchas gracias Gracias a ustedes por haberme invitado Bueno Doc, querido Ya sabe que el pueblo ahora está con Bueno, la mayoría Con Cristina Con Cristina No importa No están con ustedes Pero mi pueblo está con ustedes Quédese con Cristina Yo lo banco, amigo Saludo para todos Nos vemos en el próximo programa Bien Viniti, ¿ya está todo listo? Ya está listo para la valija Tengo la valija lista Para salir Partir raudamente Así que, señores Mendoza Allá vamos Allá vamos, ¿no? Así es Amigos Esto ha sido todo por hoy Póqueres por Radio Nos volvemos a encontrar Entonces el día lunes Y bueno Seguramente que vamos a estar Comentando un poquito De las jugadas Que vamos a hacer En el Casino del Javi Chau